Las reacciones no se han hecho esperar, después de que Marta haya puesto en duda las antimañas no solo de Lester, sino también de Patricia. La Miss salía al paso a través de sus historias de Instagram, esta vez sin borrarlas para hablar en torno a su embarazo y a lo ocurrido con Lester. Yo no me he inventado ningún embarazo, eso va en contra de mis principios, porque es algo que jamás en la vida podría decir algo así. Y es verdad que tengo un retraso, me hice la prueba hace dos días y me salió negativa, pero a día de hoy todavía no tengo la regla. Entonces estoy esperando para ver qué pasa. La verdad que lo que menos me faltaría en este momento es estar embarazada, porque me muero. Pero nada, simplemente que yo me voy a dedicar a hablar de mí, de lo que yo siento, no voy a meter a terceras personas, ni voy a hablar de nadie que no sea yo. Porque primero tengo que quererme a mí misma para poder querer bien a alguien y que alguien me quiera bien a mí. Así que ese va a ser mi aprendizaje durante los próximos días, semanas, meses y ya está. Valorarme como mujer, como persona, hacerme respetar y meses o años, porque ya creo que de aquí a que pueda confiar en alguien y dejar que alguien me conozca va a ser muy complicado, la verdad. Pero voy a ser fiel a mí misma, a mis sentimientos, a lo que pienso. Obviamente yo quiero a Lester, porque he estado mucho tiempo, no mucho tiempo con él, pero lo que yo he vivido con él ha sido muy intenso y yo no me voy a olvidar de una persona de un día para otro, para nada. No le deseo ningún mal, le deseo que todo le vaya bien, porque es una persona que le tengo muchísimo cariño. Pero yo no puedo luchar contra algo que no funciona. Así que nada, muchas gracias a todos por la gente que me apoya, por la gente que no. Obviamente no le puedo caer bien a todo el mundo, pero ya está, simplemente quería explicarlo, ya que no tengo otra forma de hacerlo que no sea real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!